hola amigos de youtube estamos en un nuevo vídeo de minecraft pero primero después de explicar todo estamos dentro intro les explico estamos en una serie de mods qué bueno una serie de mods de cuántos mods 50 es muy loco es muy loco si lo sé a ver primero necesitamos madera a ver picamos madera espera dejé un cofre a ver si me doy cuenta que dejé un cofre f por mí mientras que picamos esto hasta que por fin miren esta animación increíble hay que coger esto da mucha madera por eso eso es lo que me gustó de este mod a ver acá está el cofre y una espada de rubí perfecto no me lo puedo creer una espada de rubí wow a ver listo y cuánto daño hace 6 bueno algo para defendernos me va a encasar la madera esto de aquí es de un mod que es muy increíble pero si rompes una hierba sale un bicho y mejor no hay que picar hierba lo que sí hay que ser vamos a ver son chaparros una casa ahora vamos a esa casa pero hay que coger unas flores si ven que están así es que puede haber un tornado y un tornado me lleva a la vida así que hay que tener cuidado y hacernos un bloque que te ayuda a a que el tornado no se lleve tu tu casa y eso a ver tenemos que coger estas flores porque hay mochilas ya y esas mochilas se necesitan que es ese bicho que susto mejor no me acerco porque ese es de un modo a ver que susto me dio ese bicho a ver vamos a ver es una casa a ver si no me ven las panteras y entramos en la casa ahi estamos entramos entramos a ver no se porque hay un tronco dentro bueno podemos quedarnos eh digan en los comentarios digan si quiere que me la quede para voy a guardarla a ver a ver no hay points opciones no nuevo casa no casa supu esto esta de color azul guardar esto lo vamos a eliminar porque esto no me sirve ahí esta caso supuesta una rata a ver a ver una hormiga ay tengo miedo que venga un tornado y me lleve a volar que es eso? no 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 una condo no me quiero morir a ver tengo sed y tengo que tomar agua y para tomar agua es chip y click izquierdo pero como no esta purificado este es este es un nuevo biome a ver a ver vamos a entrar a ver por de mientras hay que hacer el tinte esto se hace listo ya tenemos ah espera que fuerte si listo cojamos esto por si acaso espera que no tengo que la hierba no la hierba no por qué? a ver si me sale ese monstruo a ver ahora no me sale el monstruo antes me salio un monstruo a ver bueno si no me sale pues mejor creo que estoy consiguiendo cosas bueno hay que hacer ya la mesa y estas no se pueden a ver las que no se pueden vamos a montarlas no se no eso a ver otra vez cu 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 no espera que a ver a ver a ver batamos cuidado listo listo, listo ay tengo miedo a que me sale un tornado A ver, tengo una pala Que es de Dark Stone Y tiene 180 usos Y no sé para qué la quiero A ver Hay que hacernos ahora una H Ok Desapareció Ahí A ver, H Acá tenemos una H Hay que tener cuidado con estos Ah, este no Estos árboles de aquí Porque si estás Al lado suyo, se te va a caer En la cabeza y si te cae En la cabeza, ¿qué va a pasar? Te mueres No, eso tiene forma Detonado, no me hagas esto A ver Creo que tenemos Que refugiarnos Y crearnos una cama Sí, de tronco A ver Vamos a ver No, de verdad Ya está cayendo Lluvia Cuando cae lluvia Ya va a empezar un tornado No No, vamos No, que ya va a empezar un tornado No Coge A ver Tengo que coger A ver Coge Ah, bambú Y un zombie Aldeano Donde hay aldea Pero la aldea Está abandonada ¿Y qué es esto? Pues yo qué sé Hay que matarlo Hay que matarlo Ahí tienen la barra De ver Cuántas vidas tienen Ahí estoy listo Cogemos el trigo Y nos vamos Porque ya va a empezar un tornado Que es De verdad Que esto es un tornado Ya está empezando un tornado A ver No, matamos No Eso es tanto, hermano Ay, no Voy a morir No puedo Listo, listo No, ahora viene su vecino Firulais Listo Ya matamos a su vecino Firulais Eh, ¿qué es eso? Hay un bicho ahí Hay un nit No sé qué Eh Matamos No ¿Qué me mató? Por detrás A ver Sí, por detrás A ver Eh, ahí vi Ahí está la muerte Ahí está la muerte ¿Qué hace la muerte? Ahí abajo No sé para qué necesitaremos Bambú Pero por si acaso Hay que coger Con mi espadito de rubí Nadie me va a detener ¿Qué es eso, Flor? Tan radiactivo Creo que este es del mod De los magos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa bicho? ¿Qué es ese bicho? ¿Auxilio? ¿Auxilio? ¿Por qué no me encuentro ovejas? A ver Hay que tomar A ver No Esto no se coge A ver Había un bicho Horrible Y no sé qué era A ver Este es el bicho Este es el bicho Que les quería mostrar Este era el bicho El asqueroso bicho Que me salió Cuando estaba haciendo Una cosa Y A ver Necesitamos Ovejas Número uno ¿Y dónde podemos encontrar ovejas? Pues yo qué sé Ya creo que se ha pagado Pensaba que iba a haber Un tornado Aunque Es poco Poco Ya saben Que no salen muchos ¿Qué? ¿Qué? ¿Zombis? No ¿Pero por qué mi vida es cruel? No quiero ir a la zona negra La zona negra Dicen que Dicen que Pasan cosas horribles Por ejemplo Pues no pasa nada Ah, pues bueno ¿Qué es de verdad? ¿Un manuscrito? No hace nada La zona negra Esa es negra Es negra ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Araños No puedo morir Ahora O hilo Hilo, 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 hilo Dos de hilo Necesitamos Mucho Porque realmente Con cuatro de hilo Puedes hacer una lana Pero necesitamos Tres lanas Así que No sé No sé No sé si nada Un pantano Y ahí vienen Los amiguitos Me puedo morir Por los amiguitos No 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 Asquerosos zombies ¿Me puedo tepear? Esos zombies Los odios Son chiquita Son pequeños Si no, no puedo ver Listo, ya los maté He visto Matícoras El pantano no me Tiene muchos arco en dos Uno, porque hay un arquero Y eso es una ruina A ver, podemos vencer A ver Ouch Araña A ver, no tengo comida ¿Sí qué es? Oh, sí, tengo patatas Bueno, patatas me pueden ser Ahí Ahí, ahí Ay, qué susto me dio la mariposa A ver, tenemos hilo Queremos hacer Uno de lana La araña Ahí hay un Ahí hay un bicho raro Ah, no, es un osito Las matícoras Las matícoras Ahí felices Volan Volando ¿Por qué hay tantos zombies? Ah, porque acá hay un spawn ¿Cuántos hay aquí? Ah, no, me estoy muriendo del frío No tengo antorcha La voy a morir Me morí A ver No, ¿qué es eso? Un golem Un golem Este zombie como salió Es hacker Utiliza hacks No ¿Por qué sale esto? Yo no sé Cómo se hace ¿Por qué vienes a pelear? Yo no estaba contigo El monstruo feo Qué miedo me da esto A ver Ahí tenemos a Shrek A ver Shrek ataca Así que Hay que tener cuidado Que no me vea No me ha visto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Qué bicho más feo Digo feo Más raro Era Un golem Este bicho lo voy a matar Y viene Y viene Una acuamarina A ver No ¿Qué demonios? Es una galletita Me dio algo Oxidiana Otra vez Hay un montón Y esto es Cómo los mato Ahora Tengo miedo Otra vez Que El ogro Que lo hablaba No No ¿Sabes qué? Ya voy a pelear Me dio hierro Me dio hierro No Ya no molesten Bichos ¿Por qué siempre Los bichos vienen A por mí? El rosadito No Rosadito No es Color Verde No Verde No es Esta No Tampoco Este Sí Se está muriendo Se está muriendo No ¿Dónde está El tótem? ¿Dónde está El tótem? Desapareció El tótem ¿Por qué salen Muchos? No entiendo Habrá un spawn Necesitamos Iluminarlo Porque No me voy a morir No ya Y además Mi espada De rubí Se va a romper Pero ¿Cuántos hay? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Ahora es Este A ver Necesitamos Ese hierro Y no me dejan A ver Hay que huir Porque si no Le van a entrar Necesitamos Hacer Antorchas Pero No tengo Calvón A ver En esto Debería De Debería Lo que Debería Debería buscan el spawn no guau guau por qué pero dónde está el spawn a ver ahora es color rosadito qué y por qué me estoy muriendo por qué No hay tantos zombies Hola, no A ver si se mueren Creo que acabo ya estar metido Durante tres mil daños Porque no puedo ¿Dónde está ese spawn? Voy a iluminar No, que me lo puedo creer Otra vez A ver, ya he iluminado Ya no creo que va a salir tanto O salen del cielo Eh, ¿qué es esto? Un libro encantado Un libro encantado Hay un bicho Listo, lo matamos A ver O sea que por fin maté Pero no tengo el día Desapareció Eso es tener mala suerte A ver Vamos a ver Una cabra Dame lana, por favor Dame lana No No Tú Fuera Fuera No, las cabras No No da Lana Creo que ya lo voy dejando aquí Porque En el próximo capítulo Lo veremos Sobre La cama Y todas esas cosas Y los mobs Y todo eso Y si quieren una review De todos los mobs Que tengo Pues bueno Díganmelo en los comentarios Acá me despido Soy Aitor Games Y nos vemos Chao Chau Chau Chau